Un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles la bienvenida a todos a estas Masterclass. En esta hora y en este momento tenemos y contamos con la presencia de Martín Contreras, lo cual vas a ser tú mismo Martín. Nos cuentes un poco de tu historia, de tu vida y después empezamos con la Masterclass. Adelante. Gracias Alejandro y muchas gracias a la Fundación Tequendama por esta iniciativa que han hecho y por darme esta oportunidad de poner mi granito de arena. Bueno, hola a todos. Soy Martín Contreras. Para quienes no me conocen, soy entrenador de caballos especializado en adiestramiento en libertad. Me he especializado en esto durante los últimos ya 10 años y es una perspectiva que me ha permitido explorar lenguaje corporal y métodos de entrenamiento muy singulares, muy diferentes de los métodos tradicionales y de la doma racional. Voy a introducirlo brevemente, aunque ya tuvimos una conferencia introductoria que está entre las Masterclasses de la Fundación Tequendama. El adiestramiento en libertad es una forma de entrenar al caballo en un espacio amplio en la que el caballo tiene la opción de participar o no del entrenamiento o de participar o no de las interacciones que le proponemos. Al ponernos en esta situación de permitirle al caballo elegir no participar, nos obligamos a emplear ciertas interacciones y ciertas guías de comportamiento de una manera totalmente diferente de como lo hacemos con entrenamiento tradicional. Y le damos al caballo la oportunidad de elegir sus tiempos de aprendizaje, sus tiempos de interacción. Al hacer esto abordamos al caballo desde el punto de vista emocional y vamos directamente a la raíz del aprendizaje para el caballo. Es decir, ya no nos acercamos al caballo desde cuánto me toleras o cuánto toleras tú lo que yo te hago, sino le damos la vuelta y se convierte la dinámica en cuánto, cuán curioso estás respecto de lo que te propongo y cuán optimista estás respecto de lo que te propongo. Porque si queremos trabajar en libertad de verdad, el caballo tiene que querer participar. Y si quiere participar es porque se encuentra optimista respecto de lo que le vamos a proponer. Esto no se reduce a sentarnos encima de un balde de zanahorias, porque si no mi trabajo sería muy distinto. Esto implica permitir que surja y nutrir una conexión emocional genuina con el caballo. Y el premio para nosotros, nuestra zanahoria, es que a lo largo de ese proceso vamos desvelando y revelando la verdadera inteligencia de los caballos. Que son animales que aprenden mucho mejor, pero es como si, honestamente, es como si fuera otro animal. Y esto no lo he vivido y lo he dicho solo yo, sino muchas de las personas con las que he compartido estas técnicas, este método. Me dicen que es que pareciera como si fuera otro animal. Porque cuando un caballo está conectado emocionalmente y empieza a emplear al 100% sus capacidades cognitivas, que al igual que nosotros, cuando nosotros estamos estresados o pensando literalmente que el profesor nos va a comer en cualquier momento. Pues no aprendemos ni de lejos tan bien como lo hacemos cuando estamos relajados. Entonces es una oportunidad, es un espacio para revelar la verdadera inteligencia del caballo. Y se puede hacer como fundamento para el entrenamiento de un otro o como complemento para el entrenamiento, la educación de un caballo de cualquier edad. Bien, habiendo hecho esta introducción, paso al tema, si te parece Alejandro. Tomo eso como un sí. Ya, si quieres que comparta desde acá. No, te la voy a compartir desde aquí, si te parece. Vale, ok, perfecto. Entonces me dice que no me dejas. Ya te habilito desde acá, un segundo. Adelante. Bien. A ver si soy capaz. Tan. Listo. Muy bien. Entonces. Aquí estamos. Ahí se ve bien la pantalla. Sí, aparece la pantalla de tu celular. En este momento está cargando, pero no se ve tu cara. Y ahí se ve la presentación. Sí, correcto. Primera diapositiva. Muy bien. Entonces, esta Masterclass, suena raro decirlo, pero bien. Se trata de las aplicaciones del adiestramiento en libertad en la realidad, a veces en la realidad cotidiana del caballo y del equitador. Entonces, la primera parte de esta presentación quiero tratar sobre lo que implica para nosotros, porque nosotros muchas veces pensamos en qué vamos a hacer con el caballo. Como equitadores, yo siento que, como personas, como seres humanos, tenemos un filtro cultural respecto del caballo que nos hace ver al caballo como si fuera un trozo de arcilla que nosotros tenemos que moldear. Y la realidad, pues, cuando lo vemos así, nos perdemos de un montón de lo que es un caballo. Entonces, lo primero que yo enseño para interactuar con un caballo son una serie de técnicas para el humano. Y lo resumo de esta manera. Todos sabemos que cuando queremos hacer actividades con un caballo, sean deportivas o de ocio, normalmente esto se trata de controlar los movimientos del caballo. Pues bien, si quiero controlar los movimientos del caballo, adivinen de quién debo controlar los movimientos primero. Y no solo estoy hablando de movimientos físicos. Estoy hablando de algo más fundamental. Antes aún de pensar en cómo me muevo, debo pensar en mi presencia, cómo estoy en el espacio y cómo estoy en el momento. ¿Por qué debo centrarme en esto? Porque adivinen quién está centrándose en esto, pues, está hipersensible a esto. Yo tengo un prejuicio con los caballos, trato de no tener o de ser consciente de mis prejuicios con cada caballo con el que me encuentro, pero tengo un prejuicio generalizado con todos los caballos. Y es que ellos perciben y se precatan de mil veces más la cantidad de cosas que nosotros podemos percibir. Incluyendo y especialmente perciben cosas sobre nosotros mismos. A veces antes de que nosotros las percibamos. Ya me ha sucedido en más de una ocasión que mi caballo me ha hecho ver que no estoy teniendo un buen día. Antes de darme cuenta, yo creo que no estoy solo en esto. Sí, ahí veo varias personas que asienten. Entonces, lo primero para desarrollar esta presencia es la respiración. Es tan sencillo como tomar respiraciones más lentas y más profundas. Solo esto nos oxigena más el cerebro, nos permite percibir más a nuestro alrededor. Y sobre todo nos baja de ese ritmo de humano contemporáneo. Que es bien lejano de los ritmos de los caballos. Lo primero que tenemos que hacer como equitadores, como personas de caballos. Es acercar nuestros ritmos a los de ellos. Esto si queremos cruzar ese puente hacia ellos. Y se supone que nosotros somos el más inteligente de las dos especies. Se supone. Entonces, entre los dos, ¿quién debería aprender primero el lenguaje de quién? ¿Quién debería aprender primero el acento de quién? ¿Los ritmos de quién? Nosotros podemos cruzar ese puente empezando sencillamente por ralentizar nuestra respiración. Seguimos con la postura. La postura la voy a ilustrar más adelante. Una postura básica. Ante el caballo. La voy a ilustrar en la siguiente diapositiva. Y la postura, como la respiración, tiene un efecto para el caballo. Pero solo tiene un efecto para el caballo en la medida en la que tiene un efecto para nosotros mismos. Y nos permite relajarnos y aterrizarnos en el suelo bajo nuestros pies. Y en el momento. Que es como están los caballos por defecto. Y cuando tenemos un caballo que está como pajarero o que está ansioso por separación de su manada. O que ve algo que le está llamando la atención mucho más que nosotros. Y nosotros estamos a cargo de ese caballo en ese momento. Esa capacidad de estar aterrizados, al igual que el miedo, es contagiosa. Entonces, esto es otro filtro cultural que tenemos. A todos, quizás a todos nos han dicho de pequeños. Cuidado que los caballos huelen el miedo. O se dan cuenta de cuando usted está nervioso. Sí, eso es muy cierto. Lo contrario también es cierto. Y eso no nos lo decían, no nos lo han dicho mucho. Sin embargo, es importante centrarnos en lo que queremos. Más que en lo que no queremos. Porque la lista es muy grande. Y ahí, como decía, queremos enraizarnos. Queremos estar bien aterrizados en el espacio y en el momento. Lo siguiente que queremos trabajar es la actitud hacia el caballo. Ya he hablado de esto en varios momentos. Pero lo voy a tratar de resumir. La actitud por defecto que quiero tener ante un caballo, independientemente de la circunstancia, es receptiva antes que directiva. Si yo estoy centrándome demasiado en mis ayudas, en las señales que le quiero enviar al caballo, o en cómo quiero que el caballo se mueva, y no doy un momento para permitir que mi caballo se mueva, o para permitirme observar en qué está mi caballo en el momento. Y no solo físicamente, sino aquí estoy hablando específicamente emocionalmente en qué está mi caballo. No tanto qué hace, sino cómo lo hace, desde dónde lo hace. Y lo mismo yo, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy dando cuerda con una intención particular. Estoy fijándome en qué está pasando. O estoy, simplemente me perdí, estoy dando cuerda con inercia. O estoy bravo y estoy castigando al caballo. Es importante ser consciente de todas estas cosas. Y para ello necesito una actitud receptiva. Todo lo que hice antes, a través de mi trabajo en la presencia, con la respiración, la postura, etcétera, es disponerme como una esponja. La esponja solo absorbe cuando relajamos la mano. Si yo aprieto la mano, la esponja no absorbe. Y queremos disponernos para absorber información que nos permita tomar decisiones puntuales para que mi caballo las entienda. Si no, si me pongo, en vez de receptivo, me pongo más directivo, más propositivo con el caballo, me arriesgo a volverme como ese niño pequeño que anda con la mamá en el supermercado. Mamá, 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 mamá. O como la mamá que está con el niño pequeño. Juanito, 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 Juanito. Hasta que el niño ya insensibiliza a su propio nombre, por así decirlo. Y con los caballos es igual. Si doy un exceso de señales, erosiono su eficacia. Y por otro lado, me pierdo un montón de oportunidades de comunicación. Esto es clave, porque cuando nos abrimos, realmente observar y a realmente guiarnos en nuestras interacciones por las emociones del caballo, se abren oportunidades de comunicación por todas partes. Y nos permitimos a nosotros mismos hacer cosas como decidir, como hoy yo tenía planeados el caballo de la mano, pero hoy este caballo lo que necesita es que hagamos un trabajo plano y que hagamos un trabajo quieto. Por un lado, lo necesita. O por otro lado, hoy pensaba darle un día de descanso, pero está súper activo. Eso es más fácil para nosotros, porque pretendemos a que le muera el caballo. Pero muchas veces no nos... ...nos al caballo o de hacer un trabajo más sutil. De nuevo, por nuestra lente cultural. Muy bien. Esta actitud, en nuestra actitud también queremos considerar los comportamientos del caballo más que su carácter. Esto implica no etiquetar a nuestro caballo. Cuando... cada vez que decimos no es que mi caballo es muy terco, no, es que mi caballo es... Incluso, mi caballo es muy inteligente. Si... si yo me amarro a estas etiquetas, empiezo a tener unas expectativas menos flexibles. Y entonces, el día en que mi caballo tiene un mal día o un mejor día, yo ya vengo con mi prejuicio, ya vengo con este molde en el que asumo que mi caballo es así y por lo tanto es algo inmovible, inmutable. Entonces, me pierdo tanto de las oportunidades de cambiar los comportamientos que no quiero como de las oportunidades muy importantes de favorecer los comportamientos que sí quiero. Y además, se me atraviesan emociones negativas normalmente porque cuando veo un caballo como un monolito, como no, es que mi caballo es terco, pues tiendo a acercarme a la pecerera como ya otra vez, otra sesión con este. En cambio, si yo me centro en cada comportamiento y lidio con cada comportamiento según emerge, y luego cuando pasa borro el tablero, puedo comunicarme con mi caballo en la manera, puedo existir y ver a mi caballo de una manera mucho más cercana a como ellos existen y se ven a sí mismos, que es ahora, que es lo único que existe. Ellos no tienen el mito de más tarde y de antes. Esas son invenciones nuestras según la física misma. Entonces, también quiero, bueno, ahí se me pasó, pero bien, también quiero estar atento al sí. Cuando digo atento al sí, es como bien dije antes, en vez de centrarme en lo que no quiero, estar muy atento a lo que se parece a lo que sí quiero. en libertad más o menos me obligo a esto porque como no le como le doy a mi caballo, como no puedo obligar a mi caballo ni siquiera a que me pare bolas, porque en libertad no estamos ahí como cada vez que mi caballo mira por encima de la cerca del picadero. Esto no es mi definición de libertad. Hay gente que trabaja así o hay formas de trabajar que son así, pero eso es otra cosa, eso es condicionar el caballo a me paras, me pones atención o te voy a encordiar. No le estamos dando opción, es otra forma de condicionar a un caballo suelto, pero no es lo que yo llamo adiestramiento en libertad. Entonces, cuando estamos en ese contexto, nos obligamos a estar atentos al sí, es decir, estoy neutro y cuando mi caballo me miró, me abro a él y lo felicito, hola bonito y si se acerca le ofrezco un premio, sea en forma de elogios, caricias, zanahorias. Y entonces estoy atento a lo que sí quiero y entonces avanzamos mirando hacia adelante. Contrario a lo que nos pasa muchas veces con nuestras formas de entrenamiento más convencionales que se basan en un refuerzo negativo, y el refuerzo negativo es el que desaparece cuando mi caballo hizo lo que yo sí quería. Por ejemplo, la presión de la pierna o de la rienda. Estas presiones desaparecen o se aminoran cuando mi caballo está haciendo lo que quiero. Cuando quiero que avance, presiono con la pierna. Cuando avanza, suelto la pierna. Pero si solo baso mi entrenamiento en estos refuerzos negativos, mi caballo va avanzando como caminando hacia atrás, como va tentando y dice, ah, por aquí no es, por aquí tampoco es porque aquí me llegó la rienda, aquí me llegó la pierna. Y más o menos parece que por aquí voy. Pero si seguimos usando esos refuerzos negativos, que no es que sean malos, funciona muy bien, bien utilizados, pero si nosotros estamos atentos a lo que sí queremos y le podemos comunicar a nuestro caballo, esto sí, con nuestra voz, con nuestra actitud, con una caricia, con una palabra de ánimo, ellos empiezan a centrarse también en lo que sí y empiezan a volverse optimistas ante lo que les estamos proponiendo, en lugar de simplemente obedientes a evitar las presiones por un lado y por otro. Y, bueno, vale decir que lo mismo es para nosotros. Si yo en la actividad que estoy haciendo con el caballo me centro, me doy puro refuerzo negativo a mí, vamos a ver, lo presiono, lo presiono, lo presiono, lo presiono, lo asusté. Se vuelve un poco lo mismo para nosotros, no avanzamos a ciegas, avanzamos a tientas, en lugar de empezar a afinar nuestros sentidos y nuestra inteligencia hacia los objetivos que sí tenemos. Espero haber sido claro ahí, si no, preguntas al final. Muy bien. Sigo con los, básicamente, el secreto aplica para entrenar caballos. Listo. Movimientos. La parte más visible, aparte de nuestra presencia física por la postura, que vamos a ver en la siguiente diapositiva más en detalle, la parte más activa de nuestro trabajo nosotros mismos son nuestros propios movimientos. queremos que nuestros movimientos sean predecibles, queremos que nuestro caballo vea que decimos y al paso desde el suelo o apártate de aquí, ¿sí? Yo suelo preceder cada movimiento con una inspiración a veces audible. Si es urgente, si mi caballo se está metiendo demasiado en mi espacio, tenga peros o no los tenga, tenga fusta o no la tenga, no me voy a la fusta primero, primero inspiro y hago que esto suele ser universal. La mayoría de mamíferos y no todos tienden a hacer lo mismo cuando yo hago y entonces es una gran herramienta para mantener los dedos de mis pies intactos, por ejemplo, cuando estoy parado delante de un caballo que no parece estar poniendo mucho cuidado a mi persona o a mi espacio. Esto también me hace al tomar esta inspiración, no solo estoy tomando la inspiración, estoy haciendo algo con mis ojos, con mi pecho, con mi tórax. Todos estos pequeños movimientos normalmente involuntarios los puedo hacer conscientes y los puedo emplear para comunicarme con mi caballo de una manera mucho más efectiva, mucho más efectiva que si voy directo a la fusta y es que aquí nuestro trabajo en la presencia también nos ayuda a superar nuestras tendencias de timings, que es que cuando tengo el palo, pues uso el palo y todo se vuelve respecto del palo. Ahí tengo todo un cuerpo que puedo utilizar y que mi caballo está predispuesto a leer y a interpretar. Nosotros perdemos muchísimas oportunidades o mejor dicho, podemos ganar muchísimas oportunidades de comunicación si resensibilizamos a nuestros caballos al lenguaje de nuestro cuerpo. Muchas veces los desensibilizamos a nuestro lenguaje corporal porque solo somos la cuerda y la fusta para comunicarnos con ellos desde el piso. Entonces incluso en situaciones o diría yo, especialmente en situaciones en las que tengo a mi caballo cogido con una cuerda, en esas situaciones quiero serme más consciente de mi lenguaje corporal para comunicarme con él primero desde mi cuerpo y como último recurso empezar a accionar la cuerda o la fusta como último recurso. Cuanto más haga yo esto menos voy a depender de la cuerda y de la fusta y más atención voy a atraer de parte de mi caballo porque ellos son muy buenos para anticipar acciones. Así se han mantenido vivos durante millones de años anticipando las acciones de los depredadores y anticipando los movimientos de otros caballos cuando tienen que entonces podemos aprovechar estos sentidos tan desarrollados de los caballos a este respecto para sensibilizarlos a nuestros movimientos hacernos nosotros más conscientes de nuestros movimientos y tener una comunicación mucho más sutil con ellos a los horse whisperers a los susurradores de caballos los llaman así o los llamaban así porque no se entendía porque no le gritaban al caballo porque literalmente tenían una comunicación inaudible con el caballo esto se basa muchísimo en lo que acabo de describir y lo que diré también es que si uno realmente quiere susurrarle a un caballo hay que aprender a escuchar sus susurros porque si los caballos tienen muchísimas comunicaciones silenciosas la gran mayoría de ellas y muchas de ellas no son tan llamativas para nosotros es todo otro capítulo pero no solo son las orejas y las orejas nunca se interpretan solas lo dejo ahí entonces quiero que mis movimientos sean predecibles para que mi caballo se empiece a anticipar a mis intenciones y muy importante para que mi caballo me corresponda con movimientos predecibles también para que si algo le duele o si no le gusta o si se asusta de que yo me acerque a algún lugar que me avise no que me patee o me muerda directamente muchas pesebreras los caballos aprenden a no avisar y aprenden de nosotros ahí les queda entonces enseñémosles lo que queremos que como queremos que se porte quiero que mis movimientos sean predecibles y quiero que sean fluidos fluidos como los de la yegua en el potrero que hace que los otros caballos se aparten de ella cuando quiere que es lo más el comportamiento más obvio que podemos detectar cuando tenemos un caballo que domina a los otros de esta manera pero de manera sana que no los muerde que no los patea vemos que ellos tienen una serie de actitudes y de comportamientos que van como en un crescendo que son fluidos son predecibles y son no son bruscos no son abruptos sino que vienen el caballo avisa y dice que vengo que vengo que vengo eso es un ejemplo de un movimiento que nosotros usaríamos para pedirle a un caballo espacio si nos vamos haciendo más grandes ya lo vamos a ver en un momento un ejemplo de esto y queremos que nuestros movimientos sean centrados centrados en nuestro espero que se esté viendo bien nuestro centro de gravedad detrás de mi ombligo los invito a que busquen en internet una descripción de los movimientos del tai chi cómo deben ser los movimientos del tai chi yo tomé unas clases de tai chi a los 13 años y el año pasado me dio por buscar la descripción de los movimientos del tai chi y en una página había una lista de 8 características y pues fue una copia inconsciente 8 por 8 eran era todo lo que yo he intentado explicarle y desarrollar explicarle a la gente y desarrollar para comunicarme con caballos todas las cualidades de los movimientos del tai chi se aplican cuando queremos comunicarnos con un caballo entonces seguimos con la volvemos a ver volvemos a mirar en detalle la postura básica la postura básica con un caballo también viene del tai chi entre otras artes marciales y es una postura que ellos llaman los antiguos chinos llaman la postura del caballo o del jinete como ven ahí estaría yo en un caballo muy flaco pero sin embargo es la postura de un jinete me voy a a ver si esto no esto no me permite no me permite hacer zoom bueno espero que se vea bien ahí estoy con las rodillas levemente flexionada mi cadera basculando hacia basculando hacia adelante o hacia atrás como lo quieran ver pero metiendo la cola mejor dicho no sacando la cola hacia atrás sino metiéndola un poco hacia adelante lo cual me permite erguir mi espalda en lugar de arquear la espalda como un pato erguir la espalda llenando la parte baja de mi espalda hacia atrás llenando llenando esa S que se forma y de resto estoy erguido estoy tonificado y estoy con mi con mi cabeza mi tórax mi mi vientre y mi cadera alineados en peso el uno sobre el otro muy como si estuviera montando a caballo esta lo decía el otro día es una postura que podemos practicar fácilmente en todas estas ocasiones en las que nos encontramos lavando platos últimamente esta postura me permite estar relajado estar aterrizado estar conectado con el suelo bajo mis pies y les voy a proponer bueno los que puedan en este momento en la casa pueden hacer el ejercicio pónganse de pie y vamos voy a asumir que todo el mundo lo está haciendo y les voy a decir tomen unas respiraciones profundas respiren profundamente y párense como se paran normalmente suele ser con las rodillas bloqueadas con las rodillas siguen en posición de bloqueo y sientan el suelo bajo sus pies lleven su atención al suelo bajo sus pies con cada respiración lleven su atención a la planta de sus pies y ahora y ahora flexionen un poquito las rodillas reacomoden su peso sientan su peso entre sus talones y los dedos de sus pies céntrenlo respiren y sientan el suelo bajo sus pies y ahora vuelvan a bloquear las rodillas y sientan el suelo bajo sus pies y ahí me dirán si no notaron una gran diferencia algo muy importante aparte de sentir bien el suelo bajo nuestros pies y de estar en una postura que me permite actuar me permite reaccionar en cualquier dirección eficazmente aparte de esto hay algo muy importante y siempre cito aquí a la quinesióloga de niños en movimiento Juanita Quintana que fue la que me enseñó esto es que con las rodillas bloqueadas me hallo en un estado de supervivencia de relativa tensión ahí hay una pequeña alarma que hace y los caballos leen eso nosotros estamos muy acostumbrados a estar parados así bueno yo ya no debo decir que yo ya lo aplico en mi vida cotidiana y me ha hecho mucho bien sobre todo ahora tengo dos hijos pequeños y vivo levantando niños del suelo todo el tiempo esto es muy bueno para la vida cotidiana pero con caballos me permite estar presente relajado y alerta no desgonzado no a medio camino hacia una siesta no alerta a todo lo que está a mi alrededor pero de nuevo cuando estoy alerta no quiero estar tenso quiero estar como la esponja paso a la siguiente imagen y esta es una variación de la misma postura pero cuando lo estoy diciendo a mi caballo atrás apártate dame espacio fíjense que con muy poquito gasto de energía abriendo mis manos abriendo un poco mi base separando un poco mis pies hirviendo mi pecho y levantando las cejas puedo cambiar totalmente mi presencia si mi caballo no tiene mucho manejo o es aprendido a ignorarlas muchas veces les enseñamos a ignorarlas si no tengo una fusta y no estoy haciendo algo con la fusta no tienen que pararme a volar un cambio así puede ser suficiente para detener a un caballo al galope que viene al galope y que no parece que quiera parar porque tengo un balde de cuido de concentrado en mis manos entonces aquí yo también le digo a la gente para ver la diferencia entre la segunda y la tercera imagen cuando nos queremos comunicar con el caballo antes que los dos brazos y las piernas separadas antes que eso tenemos un brazo antes que un brazo tenemos un antebrazo antes que el antebrazo tenemos la muñeca la mano un dedo la ceja la respiración si yo me hago consciente de cada uno de estos pasos precursores para cada movimiento mi comunicación va a ser mucho más eficaz todo esto hablando de aplicaciones para los caballos todo esto que les he descrito este rato lo podemos aplicar en cualquier momento en el que estamos delante de un caballo desde el suelo y muchas de estas cosas se aplican también montado todo esto viene del adiestramiento en libertad viene de una comunicación que no depende de cuerdas y cercas pero la la podemos aplicar en cualquier situación cotidiana con nuestro caballo y es y se resume en poner más atención y ponernos más atención y abrirnos a la información que nos envía nuestro caballo bueno sigo con ciertas con aplicaciones concretas tanto para caballos jóvenes nuevos en entrenamiento como para caballos más maduros mucho de lo que hacemos con nuestros caballos mucho del entrenamiento que hacemos a lo largo de la vida del caballo consiste en habituación habituarlos a estímulos externos en cierto modo de sensibilizarlos entonces empezamos por personas de sensibilizarnos a nuestra cercanía nuestra presencia a nuestras posiciones a su alrededor sobre todo en el mundo de caballo criollo me he tocado con muchos caballos que no aceptan a un humano parado a su lado derecho si no los está cepillando y ahí donde la persona ponga el pie en el estribo y a mí pues me en mi opinión es importante que habituemos a nuestros caballos a ciertas a cierto grado de situaciones impredecibles o a cierto grado de situaciones que están un poco fuera de lo normal y de lo cotidiano si yo entreno a mi caballo dentro de un marco muy rígido muy estrecho si siempre hago lo mismo si siempre hago los mismos movimientos de la misma manera los caballos como nosotros se vuelven muy neuróticos en ese sentido y cuando algo se sale del patrón se 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 salen de control ellos les puede el miedo y los caballos tienen una política y es yo corro 500 metros y después pregunto por qué esa bolsa de plástico estaba ahí cuando ayer no estaba ahí si habituación es algo que hacemos muy a menudo porque es que los caballos bueno en realidad los caballos le tienen miedo a dos cosas a lo que se mueve y a lo que no se mueve ahí me imagino las risas entonces tenemos que tener atención con eso bueno así como los habituamos a nuestras posiciones los habituamos a nuestro tacto en distintas partes de su cuerpo y aquí es donde hay una interacción del adiestramiento en libertad que uso muchísimo que la llamo movimientos de espejo y ya voy a explicar un poquito de qué se trata antes de seguir con los objetos en voy a no mentiras vamos a trabajar vamos a hablar de los objetos bueno yo quiero habituar a mi caballo a los distintos aperos que le voy a poner a lo que va a estar en su cuerpo y a elementos móviles como las varas de saltos las mantas todo lo que hay en un centro hípico o en una pesebrera yo quiero fijarme en cómo mi caballo se acostumbra a estas cosas es importante fijarse cómo reacciona mi caballo a la carretilla a cosas que nosotros muchas veces damos por sentadas pero que cada vez que mi caballo se cruza con la carretilla ahí hay una oportunidad de aprendizaje y de nosotros depende qué sea lo que aprende ese caballo aprende a tenerle miedo a la carretilla o aprende a estar tranquilo con la carretilla aprende a respetarla y a no volcarla porque alguna vez había grano ahí y la empujó o aprende a volcarla de esta manera es decir cuanto más pendiente estoy yo de estas cosas más oportunidades tengo de ir moldeando el carácter de mi caballo para que sea un animal que viva en armonía con su entorno esto solo trae ventajas también obviamente los habituamos a vehículos un truco muy sencillo si tengo un caballo que le tiene miedo que muestra miedo ante los vehículos tanto desde el suelo como montado puedo llevar a mi caballo detrás de un vehículo que se mueva no muy rápido cuando haya la oportunidad o puedo cuadrarlo con un amigo pero muchas veces tenemos algún tractor un camión que pasa y sabemos para dónde va entonces nos ponemos detrás y lo seguimos esta sencilla acción ayuda mucho a los caballos que tienen miedo que presentan miedo a un vehículo y finalmente los habituamos a acciones a sus cuidados rutinarios muchas veces pasamos de largo de esto y decimos como bueno ya medio lo acostumbré al cepillo ya lo cepillo y punto pero no cada vez que yo cepillo a mi caballo cada vez que yo le levanto las patas para revisar sus cascos ahí tengo oportunidades pues por un lado de de hacer de mi caballo un animal más tranquilo habituándolo concienzudamente a que esto no es algo que simplemente te pasa sino es algo que puedes aceptar y que trae beneficios para ti entonces te lo puedo presentar de una manera de una manera más optimista con refuerzo positivo no solamente eso sino que cuando mi caballo está tranquilo por defecto con estas interacciones va a ser más fácil para mí detectar cuando algo no anda bien ¿por qué mi caballo hoy no quiere levantar la pata izquierda? ¿qué pasa ahí? él no suele ser ¿será que tiene algo? cuando mi caballo está realmente habituado y es tranquilo me va a mostrar mejor sus síntomas de que algo no anda bien si mi caballo siempre vive tenso va a enmascarar los síntomas porque ellos evolutivamente casi que están programados para esconder cojeras y cuando aparece la cojera en un caballo tenso en un caballo que no ha terminado de ser amansado cuando aparece una cojera muchas veces es que ya hay un daño considerable así como los cuidados rutinarios vale la pena habituar a los caballos a cuidados especiales a cosas que no asumimos que haya que hacer frecuentemente pero que en un momento dado cuando hay que hacerlas muchas veces es una emergencia y ahí sí que necesitamos la colaboración de nuestro caballo entonces yo una pregunta es mencilla ¿cuándo fue la última vez que tocaron entre las patas de su caballo justo debajo de las nalgas? ¿y cómo reaccionó su caballo a ello? esto puede ser crucial en un momento dado y acciones como subirse a un camión para para ser transportado en todas estas acciones podemos darle al caballo cierto control sobre el acercamiento entonces hay una interacción en libertad en la que yo me habituándolo a mi persona le doy control sobre ese acercamiento es decir le muestro a ese caballo que cuando yo vea señales de él que no quiere que me acerque más me voy a alejar un poco más rápido y luego le doy una pausa y luego vuelvo a acercarme tentativamente con pasos de viejito con una postura muy relajada y me voy acercando cuando veo que mi caballo se pone tenso para si veo que se va a ir me voy y me alejo yo un poco más rápido otra vez al darle a mi caballo ese control sobre el ritmo del acercamiento incluso si el primer día llegué a estar a 10 metros de caballo y no más le estoy alimentando en él la confianza y aún la curiosidad porque cada vez que yo me alejo bien rápido y bien rápido es con el paso apurado es decir alejarme yo más rápido de lo que parecía que se iba a alejar de mi caballo cuando hago esto mi mi caballo empieza a sentir incluso curiosidad por interactuar conmigo si lo hago bien con los objetos normalmente es al revés es el caballo que estoy llevando al objeto y lo alejo del objeto también entonces aquí lo hacemos un poco al revés me mantengo dentro de la zona de confort del caballo y cuando veo que hay cierta tensión lo alejo rápidamente del objeto y luego lo vuelvo a llevar esto se parece a técnicas de doma racional pero si lo hago realmente con el espíritu con la filosofía de adiestramiento de libertad de permitirle al caballo decir que no obtengo resultados mucho más profundos que simplemente que el caballo tolere un objeto o una persona o una acción bueno con caballos desconocidos y muchas veces perdón pero muchas veces es bueno es bueno aproximarme a mi caballo o abordar mi caballo como si fuera un caballo nuevo cada día de hecho esto es un mantra que le enseño a la gente cuando tienen ciertos problemas con sus caballos les digo respire y repítase a sí mismo hacemos una pequeña autohipnosis y decimos voy a ver un caballo nuevo voy a ver un caballo nuevo voy a ver quitarnos para limpiarnos de esos prejuicios y en cierto modo cada caballo en cada momento es nuevo y es desconocido y cuanto más abierto esté yo a recibir información sobre ese caballo más creativo y más más riqueza de soluciones voy a tener para lo que sea que esté pretendiendo hacer en ese momento entonces al ampliar las elecciones del caballo puedo conocer su lado más amable muchas veces cuando tenemos una aproximación directiva exclusivamente directiva con nuestro caballo los caballos nos asocian con un grado de tensión y en el mejor de los casos son obedientes y en los peores de los casos explotan de distintas maneras o se apagan se bloquean se cierran y si obedecen pero sin brillo sin ganas entonces cuando le abro es la posibilidad de las opciones cuando abro un espacio antes de la sesión de entrenamiento por ejemplo yo muchas veces no hago calentamiento con los caballos que estoy entrenando no hago calentamiento en cuanto a trabajarlos a la cuerda para que se tiren unos pedos sino que antes de eso trabajo en libertad para tener esta comunicación a nivel emocional esta comunicación en la que sí propongo cosas pero sobre todo escucho y al escuchar puedo detectar en qué actitud en qué estado emocional está mi caballo ese día y eso me permite esto me permite tomar mejores decisiones respecto del entrenamiento que viene y muchas veces no necesito hacer ese calentamiento antes de montarme por ejemplo un caballo en un potro me permite no hacer ese como desgaste físico para cansar al caballo para después montarlo sino que paso es le doy la vuelta pasamos esa a construir aprendizaje con un caballo que está relajado y descansado bien seguimos al aproximarme también más allá de los aperos y los corrales puedo de nuevo puedo hacer esto totalmente en libertad o es más difícil pero se puede hacer o basándome en mi lenguaje corporal antes que en usar la cuerda con la que ya tengo amarrado al caballo así tengo más oportunidades de comunicación profunda ¿por qué? porque lo estoy haciendo desde esa presencia de la que hablamos al comienzo de esa conciencia de mí mismo por lo tanto el caballo también se hace más consciente entonces coger al caballo en el potrero es un acto cotidiano al que muchas veces no le damos importancia pero yo empleo la técnica que les describí antes de movimientos de espejo de acercarme gradualmente según el caballo me lo permita y empleo esta técnica cada vez que voy a coger un caballo en potrero y así sea que llegué a dos pasos de él y ahí me planteo un momento y mi caballo dio dos pasos hacia mí esos dos últimos pasitos son participación del parte del caballo y esto yo por mi experiencia siento que hace una gran diferencia aún antes de iniciar la sesión de entrenamiento hace una gran diferencia en la actitud con la que el caballo entra a interactuar conmigo y bueno la pregunta que anticipo a la pregunta que podría hacer mucha gente y si uso doma racional para todo esto si puedo usar doma racional puedo abordar todo lo anterior con criterios de doma racional y la pongo entre comillas simplemente porque muchas cosas se llaman doma racional y no quiero ser injusto pero si primero si antes de abordarlo con criterios de doma racional lo abordo desde la libertad desde permitirle al caballo decir que no y respetarle eso negativo me abro oportunidades de crecimiento para el caballo obviamente y para mí como entrenador porque me toca ponerme más creativo me salgo de esos moldes de no pues si mi caballo no lo voy a lo pongo en el corral y lo persigo hasta que baje la cabeza o si me pongo en esos moldes pierdo muchas oportunidades de comunicación y pierdo muchas oportunidades de vamos a verlo en un momento en estos procesos sobre todo de habituación pero esto también vale para el simple acto de coger al caballo en el potrero hay un espectro hay una gama de de formas de enseñarle a un caballo a aceptar la presencia de una persona o aceptar una actividad o de entrenar a un caballo en general en un extremo de ese espectro y hay formas de doma racional que emplean esto está la indefensión aprendida la indefensión aprendida es cuando básicamente le mostramos al caballo mira no hay nada que puedas hacer para evitar esto y lo podemos hacer de forma gradual o hay gente que lo hace de forma brutal y súbita por un método que se llama inundación que ni siquiera lo voy a describir en este momento pero mucho de lo que le enseñamos tradicionalmente a los caballos es a través de la indefensión aprendida se resume en mira por ejemplo el join te voy a perseguir por el corral redondo hasta que bajes un poco la cabeza y tal y después yo me doy la vuelta y dejo de perseguir de perseguir y luego el caballo viene hacia la persona pues viene hacia la persona porque él ha visto que la persona ahí en el centro está quieta y que él en los bordes de ese corral redondo se está moviendo todo el rato y no lo dejan parar y dicen pues aquí como que aquí solo se corre allá adentro como que estamos más quietos pues voy a probar y eventualmente yo puedo hacer esto tantas veces con el caballo que cada vez que mi caballo esté conmigo en el corral redondo él aprende no yo sigo a la persona porque es que cuando no la sigo me ponen a voltear y no hay nada que yo pueda hacer al respecto esto invito a que examinen cada cosa que le han enseñado a su caballo y cada cosa que han hecho con su caballo y cuántos elementos de indefensión aprendida hay como digo es un espectro no es un absoluto entonces al otro lado de ese espectro en el otro extremo está el empoderamiento es cuando le permitimos al caballo aprender en sus tiempos y aprender a través de refuerzo positivo es decir a través de elogios y de premios cuando sí hace algo que se parece a lo que sí queremos empoderamos al caballo a que en cuanto a que él ve que él puede aprender y que puede interactuar con el mundo en ritmos y de maneras que no lo violentan y que le permiten ampliar expandir su zona de confort pero en sus ritmos no en los que nosotros imponemos desde criterios que francamente nosotros nos inventamos el adiestramiento de libertad también es un criterio inventado pero es un criterio en el que me obligo a usar los ritmos del caballo porque siempre le voy a permitir en libertad en ese contexto le voy a permitir que me diga que no y si llevamos algo de esto a momentos de interacción cotidiana con el caballo si antes de ponernos con las soluciones nucleares damos un paso atrás y luego otro paso atrás y luego otro paso atrás y 20 pasos más atrás decimos bueno voy a arrancar haciendo esto permitiéndole a mi caballo que diga que no a ver qué pasa nos abrimos a oportunidades de aprendizaje para el caballo y para nosotros que a mi modo de ver no tienen precio y bueno esa fue la versión corta voy a volver a ver si soy capaz de volver a la presentación a la listo ok martín espectacular muchísimas gracias muy bien pensé que me hubieras a decir que no se había oído nada no 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 estuvo todo muy claro y bueno antes de arrancar con esta parte de preguntas quiero que nuevamente para los que nos visitan ahí y no saben y de pronto no pudieron estar en la primera más cercana tuyas que nos cuentes dónde estás ubicado qué estás haciendo qué son los cursos que estás ofreciendo y demás vale bien pues bien yo vivo desde hace desde hace cuatro años en no desde hace ya casi cinco años en en Queensland en Brisbane en Australia y perdón ya y tenemos una pequeña familia aquí y ya por fin tenemos nuestro propio terreno en el que estamos armando un pequeño centro de entrenamiento de educación que tiene una pista como un sistema de pista en lugar de potreros convencionales tenemos algo parecido a un Pado Paradise en el que los caballos se mueven por un terreno como una especie de corredor con espacios más amplios también y en este corredor se estimula el movimiento se estimulan las interacciones sociales y se fortalecen los cascos de los caballos estoy a punto de cerrar ya todo el cercado de este sistema para empezar a recibir caballos aquí desde casa y he venido trabajando con caballos de los clientes en sus casas o en los centros ecuésticos en los que los tienen y me especializo en el adiestramiento en libertad pero también doy clases de quitación y doy clases de mucho de trabajo en suelo entrenamiento en rectitud y trabajo pie a tierra para trabajar la biomecánica del caballo primero desde el suelo y luego montado esto es otro aspecto que muchas veces dejamos de lado y nosotros pensamos que ser equitador es montar 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 yo siento cada vez más que ser equitador es tiene mucho más elementos de trabajo desde el suelo y solo es a niveles más altos en los que ya el trabajo se hace mayormente desde la silla pero sí creo que la mayoría de nosotros desperdiciamos o mejor dicho ponemos el carro delante de los bueyes con el entrenamiento o la parte montada entonces a eso está orientado el centro y a eso está orientado mi trabajo actual también doy clases por internet clases individuales en las que básicamente la gente me envía un video y yo analizo el video y después tenemos les mando por escrito un análisis pormenorizado de lo que sucede en un video y luego ponemos tareas con una llamada posterior al análisis del video luego por ahí voy a colgar información al respecto pero también está en mi página y a través de Facebook pueden encontrar esta información también en adiestramiento en libertad creo que tenemos tengo como 10 minutos para las preguntas vale perfecto como se dan cuenta Martín tiene ahorita una serie de actividades entonces vamos a tener solamente 10 minutos quien quiera abrir su micrófono por favor este es el momento si tienen alguna pregunta o escriben en el chat para darles la palabra yo quiero preguntar adelante ¿qué tal Martín? mucho gusto soy de México mira yo no tuve la preparación con ningún tomador ni con ningún adiestrador ni nada yo al tener mi caballo me enfoqué en ganarme su confianza en tener mucha paciencia en sus actitudes y todo veo que la forma en la que tú te pones a adiestrarlo es mediante el conductismo por reforzamientos positivos y negativos mi pregunta va en este sentido ¿de qué forma tú te relacionas o te acercas más al caballo? tú eres como su maestro su amigo su padre su líder así más o menos ¿qué técnica o con qué tipo de relación te acercas más a ellos? sí es decir no tengo un solo sombrero si mi caballo en un momento necesita una presencia nutricia maternal que lo acoge soy esa persona soy esa presencia si necesita dirección me vuelvo directivo quiero ser muy flexible parte de la postura básica física y de la postura básica de actitud es poder cambiarnos el sombrero en cada instante sin aferrarnos a lo que pasó antes sino con lo que el caballo necesita en cada momento espero haber respondido sí muy muy sintético muchas gracias a ti un apunte que voy a hacer es sí el conductismo sirve para estructurar muchas de las interacciones que llevamos a cabo pero creo que el conductismo muchas veces ignora el estado emocional del maestro del profesor o del entrenador y tenemos que tener en cuenta eso también es clave porque ellos lo están teniendo en cuenta gracias muchas gracias ok alguien más que quiera adelante Vero sí yo hola hola bueno preguntarte yo tengo una manada realmente joven y este no estoy bueno no sé si se considera imprinting no sé estoy empezando a trabajar más o menos a los tres meses después de a los tres meses de vida no me gusta intervenir inmediatamente después de que parió la yegua para darle ese espacio a la yegua con el potrillo posteriormente ¿a qué edad tú recomiendas empezar a trabajar ya con el potrillo? los míos están en semilibertad y los trabajo en un round pen ¿qué es más recomendable un round pen o una pista cuadrada? yo en general para el trabajo en libertad definitivamente un espacio cuadrado rectangular el round pen le veo digamos que yo tengo usos muy puntuales para el para el corral redondo muy puntuales y muy breves yo siempre le digo a todo el mundo denle tres vueltas al trote a ese corral redondo a ver cómo se sienten sus tendones y sus ligamentos y luego imagínense un potro sobre todo para caballos jóvenes imagínense lo que eso significa para un caballo con todo ese peso en huesos inmaduros para medir cada vueltita que le damos al caballo en un espacio así en libertad siempre un espacio con esquinas si mi picaero si mi corral redondo es lo suficientemente grande atravieso cuerdas para crear un cuadrado pero en general quiero un espacio de mínimo mínimo 20 metros por 20 metros ¿sí? para trabajar en libertad que trabajar con caballos jóvenes sí siempre hay cosas que podemos hacer de hecho con el potrito muy pequeño a partir de una edad en la que ya el potro no de hecho aquí en Australia hay razones para querer hacerlo desde que el potro está muy muy pequeñito es enseñarle a que lleve un apero de cabeza y a que vaya del cabestro porque con los riesgos aquí en particular con los riesgos de incendios si tengo una emergencia y tengo que subir a mi potro a un trailer y hay fuego que no se va a meter simplemente para seguir a la mamá y necesito poder controlarlo hay hay una educación del potro que tiene sentido desde muy pequeño para cuestiones más de desempeño físico sí hay que tener en cuenta que los huesos de los caballos maduran a los 6 años y entonces tengo que ver qué cargas físicas le estoy poniendo a esos huesos y a esos ligamentos que todavía no han los huesos no han terminado de volverse huesos hasta los 6 años hay que tener eso en cuenta no te oigo trófono digo ahorita con los potrillos muy pequeñitos no me gusta de hecho trabajarlos porque aquí en México está mucho el robo de caballos entonces muy pequeñitos es muy fácil que se acerquen a las personas esa es una de las razones por la cual no me gusta trabajarlos muy muy pequeños los empiezo a trabajar en manada en un espacio libre y por ejemplo con los potrillos de más o menos un año empiezo a trabajar lo que es el cabresteo y posteriormente toda la habituación en todo el cuerpo posteriores anteriores y posteriores y a los de dos años y medio ya los estoy empezando a trabajar principalmente los estoy trabajando por eso preguntaba cuál era mejor pero qué bueno que me respondiste muchas gracias con mucho gusto sí recomiendo mucho para el trabajo físico sobre todo por los jóvenes trabajo en línea recta mucho más que de vueltas todo otro capítulo pero sí mucho trabajo en línea recta y tantísimo tantísimo se puede lograr al paso muchas veces nosotros queremos pasar directamente al trote pero el paso es importantísimo y es que se pueden educar un montón de cosas sin hacer sudar al caballo un montón de destrezas atléticas sin hacer sudar al caballo gracias ok muchas gracias y yo estoy usando la yoga estoy practicando yoga pero qué bueno que dijiste del tai chi gracias mucho gusto vamos adelante Zul hola Martín pues mira mi pregunta es yo trabajo con un grupo de caballos que porque doy unas clases de estimulación entonces hay veces estoy con tres o cuatro caballos pero también a veces estoy con ocho o nueve y hacemos la clase como simultáneamente los caballos no son míos y pues hay muchas cosas sobre las que yo no tengo cómo decidir en cuanto al comportamiento en general de quién los cuida pero digamos que de pronto sí puedo tener alguna influencia cuando hago algún comentario quiero saber si uno puede como entrenarse contigo en cómo funcionar bien con esa manada con ese grupo de caballos que es con los que siempre trabajo porque pues en la escuela hay más es una escuela de salto entonces pero quisiera cómo lograr la armonía con mi grupito de caballos con los que siempre funciona pues Zulma creo que lo lo más la solución en este momento a través de las clases por video yo podría podríamos podríamos hacer o sea yo creo que eso aplicaría para ti te grabas y me mandas un video de más o menos 15 minutos de lo que fue significativo y luego yo analizo eso y dependiendo de lo que estés buscando con la manada pues todo eso lo discutimos de antemano y así yo sé qué buscar y ahí te puedo hacer recomendaciones mirando cómo fue la interacción y es bueno lo de dejar la cámara o el celular grabando y olvidarse de ello y después al final uno edita pero es muy bueno olvidarse de ello para realmente estar en el momento para no andar con prisas de uy ya puse a grabar ya llevo 3 minutos 5 minutos grabando y no ha pasado nada no hay que olvidarse de la cámara ok pero es muy útil listo perfecto pues te contactaré porque quiero hacer ese trabajo definitivamente muy bien a ti creo que ok perfecto yo creo que por el momento vamos a dejar acá Martín no sin antes agradecerte a todas las personas que estén interesadas me pueden escribir al whatsapp les envío el contacto de Martín directamente algunos ya tienen la presentación también en sus celulares los que no la han recibido también me escriban por favor al whatsapp a ti nuevamente mil gracias por tu colaboración por tu participación bueno pasamos a una parte muy breve que va a ser agradecimientos que tienen que ser muy rápidos a todos muchas gracias y nos vemos ahorita en la siguiente masterclass las 6 de la tarde gracias gracias Gracias.